La réplica del Castillo de Luz Wow, miren esa comisita ¿Dónde está la réplica? El Castillo de Luz Ah, también, este es moderno, ¿no? Sí, pero también se envía hasta la actualidad los Castillos de Luz en las fiestas patronales Ah, excelente Está hecho de fila vertical Carrizo, por ejemplo El metal, como digamos Antiguamente se empleaba el metal para los juguetes El metal, ¿no? El metal ya es el metal Claro, ya dejó, porque si habrá tóxico unión se come un muñeco y se muere, ¿no? Sí, pero qué bonitos estos muñequitos Y pensar que todo esto nosotros teníamos pero uno no le daba valor, ¿no? No, no le daba valor, es cierto Sí, varias cositas de esto hemos tenido y la verdad que ya no, ya no tenemos pero está genial Esta plataforma Esta plataforma Estaban los niños en esta o la patineta Estaban los niños, para hace poco todavía Era mismo Qué bueno Ay, los recuerdos Gracias por ver el video